qué tal amigos cómo están carlos rojas por aquí compartiéndoles un poco de información como siempre que espero les llegue a ser de utilidad en esta ocasión estamos reparando la pinchadura de un refrigerador un problema que sucede casi casi a diario pero este es un caso muy particular ya que nos hemos encontrado con algunas cosas que vale la pena detallarlas vale la pena informarlas para que esto sea de aprendizaje lo primero con lo que nos encontramos es que este refrigerador ya ha sido reparado y también encontramos que ha sido reparado se ha sido sellado con un producto inadecuado un producto que muchos me han consultado que lo utilizan y que me han dicho inclusive de que les resulta bueno de que es válido pero sin embargo los resultados a largo plazo nos dicen lo contrario como podrás ver en la imagen este producto que le han puesto es un producto que con el paso del tiempo pueden ser meses pueden ser años tal vez se sale o sea se levanta se sale del sitio donde ha sido sellado para evitar estos problemas o estos inconvenientes a futuro lo único que tienes que hacer es utilizar el producto adecuado para la reparación indicada en este caso la pasta laco esta pasta que viene en barra que le digo pasta porque cuando se aplique el calor se convierte en una pasta este producto es adecuado para este tipo de reparaciones ya que tiene la consistencia adecuada y la adherencia adecuada otra de las opciones para también hacer este sellado es las varillas de aluminio o soldadura de aluminio estas varillas que vienen especialmente para la soldadura de estos evaporadores estas varillas se caracterizan porque tienen ya un relleno de fundente que es el material de aporte que genera la fusión entre la varilla y el material en este caso la base del evaporador una vez que hacemos el sellado tenemos que verificar que las tuberías estén limpias o sea que no haya obstrucción haciendo esa verificación nos encontramos con que estaba obstruido entonces empezamos a hacer la revisión empezamos a ver dónde está obstruido y nos encontramos con esta sorpresa como podrás observar en la imagen tenemos a un tubo capilar empalmado con un tubo de un cuarto sigue otro tramo de tubo capilar o sea algo que tampoco se debe hacer claramente las personas que han hecho esta reparación pues no tienen la menor conciencia de lo que son las buenas prácticas en refrigeración esto no se debe hacer apréndanlo por favor no se debe hacer si lo pueden evitar evítenlo de última de última en el caso de que sea algo sumamente de emergencia que tengan que poner un pedacito de tubo porque no llegan al al punto donde empieza la expansión que sea un tubo más pequeño como de 316 un tubito que medianamente no no genere una gran diferencia de presión como un pedazo de tubo de un cuarto lo que ocasiona esto es que el compresor trabaje demasiado recalentado por consecuencia pone en riesgo la vida del compresor acá lo que hemos hecho nosotros es directamente cambiar el tubo capilar le hemos cambiado el tubo capilar hemos hecho un orificio en la parte de la espalda del refrigerador y hemos pasado directamente el tubo capilar hacia el inicio del evaporador hemos hecho eso hemos hecho la limpieza de las tuberías por supuesto se cambia el filtro es lo primero que debemos hacer al cambiar el filtro verificamos primero que el condensador esté libre esté limpio de que no haya obstrucción segundo colocamos el filtro hemos puesto el capilar como les repito por la parte de la espalda del refrigerador conectamos al evaporador luego hacemos todo el soldadura adecuada hacemos todo el sellado y hacemos el proceso de vacío para después hacer la recarga del refrigerante este refrigerador hace ya dos meses que fue reparado esta reparación se hizo ya hace dos meses quedó funcionando 100% bien y hasta el día de hoy hemos seguido en comunicación con el cliente y nos comprueba nos verifica de que está todo en excelentes condiciones así que amigos una vez más espero que esta información les ayude en algo a por lo menos tener un poquito más de información un poco más de cuidado sobre todo a la hora de ejecutar este tipo de reparaciones y les invito como siempre a seguirnos a suscribirse a este canal si les gusta este tipo de contenido te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo